En México, durante siglos, los derechos políticos se han inclinado a favor de los hombres. Es momento que las mujeres, como mayoría en el país, hagamos valer nuestros derechos. Hola, soy Belén y me gustaría hablarte de tus derechos políticos como mujer. Hoy, te recuerdo que existe una ley específica para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Guerrero, que además se fortalece con nuestra Carta Magna en donde se reconoce que las mujeres tenemos derecho, además de votar, a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. El que las mujeres y los hombres trabajemos en conjunto, nos encaminará hacia un país con políticas incluyentes que fortalecerán el crecimiento y desarrollo de nuestro país. No lo olvides, es nuestro derecho y debemos ejercerlo.